Cada día, miles de ciudadanos participan realizando tareas científicas de forma desinteresada. Estas contribuciones son fundamentales para ayudar a los investigadores en lo que se conoce como ciencia ciudadana. La astronomía es un campo que cuenta con un gran número de estos proyectos. Sonidos del cielo es uno de ellos, en el que los ciudadanos ayudan clasificando meteoros. Nuestro objetivo es ayudar a los astrónomos a estudiar el sistema solar y para ello hemos desarrollado unas herramientas que nos permiten que cualquier persona pueda contribuir en esta tarea científica. Las estrellas fugaces o meteoroides son generadas por partículas, ya sea de polvo, hielo o rocas, que dejan a lo largo de sus órbitas cometas o asteroides debido al deshielo producido por el calor solar. El fenómeno luminoso que vemos se produce cuando un meteoroide que se encuentra en el espacio entra en la atmósfera terrestre y por efecto de la fricción se quema en las capas altas de la misma. Es necesario para cada lluvia de estrellas conocer su actividad pero además conocer su actividad en un largo periodo de tiempo. Este tipo de estudios, la mejor forma de hacerlo, además de hacerlo de forma global en todo el planeta, es a partir de la ciencia ciudadana. Contamos con estaciones de radiodetección, un sistema novedoso que utiliza las moléculas ionizadas que dejan los meteoroides en nuestra atmósfera para reflejar ondas de radio. Para ello, se utiliza la señal de la estación de radar de Graves, situada en Dijon, Francia, que se recoge en una estación de radio de Fuenlabrada, en Madrid. La estación cuenta con una antena de tipo Yagi, que está aquí en el exterior detrás de mí, un receptor de radio definido por software, un PC y un software específico. Con toda esta infraestructura recogemos los datos abiertos de cada evento que luego utilizamos para producir los espectrogramas, las curvas de luz y los sonidos. Este sistema presenta la ventaja de que permite captar los ecos de los meteoros, no solo en noches despejadas, sino en condiciones en las que de otra forma es imposible, como durante el día, en días nubosos o incluso mientras llueve. El proyecto pone los datos disponibles en diferentes formatos para que los ciudadanos los clasifiquen y para que cualquier investigador los analice. Uno de los experimentos está en la plataforma Suniverse, accesible desde cualquier navegador web. En este proyecto, además, hacemos más accesible la astronomía y esta tarea de clasificación por medio del uso de chatbots, que son programas informáticos que permiten a cualquier persona hablar con la máquina por medio de una conversación natural. Gracias a estos chatbots y a que estamos transformando los datos en sonidos, ahora sí las personas con discapacidad visual podrán participar. El proyecto pretende divulgar la astronomía entre los más jóvenes. En el aula de astronomía de Fuenlabrada han diseñado una entretenida actividad didáctica para ellos. Desde el aula de astronomía de Fuenlabrada impartimos un taller didáctico a estudiantes de primaria, donde aprenden conceptos sobre meteoros. Como parte del taller, ellos clasifican las secciones utilizando un chatbot. Únete a Sonidos del Cielo y ayúdanos a conocer mejor nuestro universo. www.tombre.com Tomeo de fuenlabrada �ldar al movementen del mundo. Y en el aula de astronomía de Fuenlabrada te parecido. ¡Gracias! Gracias.